Hola a todos, soy Brenda, tengo 30 años, soy tutora de niños y soy de masacre. Inicí en redes juveniles en el año 2008 y de los logros que quiero mencionarles, el primero es que soy capacitadora y formadora en un voluntariado que me insulto muchísimo. El segundo es que emprendí un proyecto de ventas en línea y el tercero es que he trabajado en lugares que me han permitido viajar a nivel nacional, conocer otras personas, otras culturas y disfrutar muchísimo de mi vocación. He tenido muchas vivencias en redes juveniles, pero hay una en especial que quisiera compartir con ustedes y es que tuvimos un encuentro intercultural en Tecpán. Yo estaba cumpliendo 17 años y pues todos me cantaron las mañanitas, yo estaba muy contenta, muy emocionada, que a la hora que nos sirvieron el postre yo tomé un salero pensando que era canela y se lo agredí a mi flan. En mi mesa todos estuvimos riéndonos muchísimo de esto y estuvimos recordando esto durante todo el encuentro. Creo que redes juveniles más que un proyecto para mí, ha sido algo que ha venido a transformar mis días, ahí descubrí mi vocación. También tuve la oportunidad de viajar a Finlandia en el año 2012 para gestionar un nuevo proyecto para Guatemala. Tuve mi primera experiencia trabajando como promotora juvenil. Recordar esto es muy emotivo para mí porque me hace saber que he sido un ente de cambio para mi municipio y esto es muy satisfactorio y muy gratificante. El mensaje que les dejaría a los jóvenes es que busquen estos espacios donde ellos puedan conocerse, puedan conocer a otras personas, ellos puedan disfrutar esto y asimismo asistir a estos espacios les permitirá a ellos tener otra perspectiva hacia muchas cosas, les va a permitir conocer y aventurarse a lograr cambios significativos para su municipio y así construir un mundo más justo, más humano para las nuevas generaciones. Y pues qué alegre saber nuevamente de ustedes, les dejo un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego.